Este viernes los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por su presidente, Luis María Aguilar Morales se reunirán con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en un desayuno que tendrá verificativo en el edificio principal de la Corte. Los ministros estuvieron presentes en el Tribunal Electoral al momento que Obrador le fue entregada la constancia de ganador de las elecciones del pasado 1 de julio. El encuentro se da luego que el ministro Aguilar Morales defendiera los salarios de los ministros ante la amenaza de Obrador de que nadie puede ganar más que el presidente menos 108 mil pesos cuando los ministros ganan hasta 600 mil pesos. Política insisten en bajar salarios, nadie podrá ganar más que AMLO se espera que en el desayuno, encabezado por el ministro presidente Luis María Aguilar y Obrador, queden sanadas las diferencias entre los ministros y Obrador. Cuando era candidato a la presidencia, Obrador se refirió a los magistrados como maiciados y alcahuetes al criticarlos por su salario, el cual ronda los 650 mil pesos. Por su parte, el tribunal ha informado que se ajustará a las nuevas reglas de austeridad pero ha negado informar sobre si los ministros se bajarán el salario. Política buscan equilibrio, demandan acabar con la corte de los cuates.